¡Ellorm! ¡Ellorm! ¡Soc la reina del món! ¡Yo el rey del pop! ¡La Rosalía! Ah, no, hoy tocaba... No, hoy es Michael. Michael, 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 Michael! Francisco, ahora ya que somos amics, sense micro ni res, ¿qué te venidorm que no tenga sueca? ¡Ae, buf! ¡Ae, buf! ¿Porque podrían considerar venidorm el Las Vegas español? Exactamente. Es que realmente venidorm es una extensión de sueca. Quins són els teus veïns? Ha sigut Manolo Escobar. Nicarro. Y a... ¿Ven el Esteban? La red de casa en el cucurut. María Jesús con su acordeón. Francisco Jackson. Es la fixable. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. He vingut a ver un asas de Francisco Jackson, ya que me enseña a bailar. Anem dins. Hola? Francisco? Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este, ¿qué es? Toma Moreno. Billie Jean. Can. 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 Feel. Feel. Eh. Y es que soñaba que vendía mi alma al día. ¡Vas a morir, güey! Y es que soñaba... Vas a morir, vas a morir. ¡Qué chico del... ¡Uh! ¡Eh, chics! ¡Chics! ¡Que ya estic! ¡Que... ¿Macho debo baixar? ¡Chiques! ¡Eh, chiques!